Hola, mi nombre es Miriam Muñoz, soy ingeniera en redes de comunicación y realicé mis estudios en la Universidad Técnica de Madrid. Me interesé en las redes de comunicación porque hoy en día forman parte de todos los procesos dentro de las distintas empresas e instituciones. En mi campo de trabajo me gusta que las telecomunicaciones ayudan a mejorar los procesos de atención a usuarios. En mi caso, laboro en una institución que trabaja con personas con vulnerabilidad y las redes de comunicación son un eje fundamental para su atención. La inclinación por las áreas técnicas fomenta la participación equitativa, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. La ciencia tiene también una responsabilidad social. Como mujeres somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos y realizarlo de la mejor manera. Te invito a que explores tus sueños y descubras de lo que eres capaz. Pienso que disfrutar de lo que hacemos y hacerlo con responsabilidad y vocación de servicio hace que marques la diferencia.